Estimados alumnos de la asignatura de Deontología, Principios Jurídicos Básicos e Igualdad, que es lo que corresponde a la asignatura de Derecho Constitucional, que se imparte en el grado de Derecho. Como sé que ustedes son alumnos y alumnas del primer cuatrimestre, del primer curso, creo que es muy importante que sepan desde el principio que cuentan ustedes con un profesorado que les va a ayudar en lo que ustedes necesiten. Es decir, que esta bienvenida es más una puesta a disposición. Lo que pretendo es que ustedes me conozcan y que sepan que soy una persona accesible, que ustedes pueden escribirme siempre que quieran o solicitar una tutoría, en fin, que estoy a su disposición. Como lo que vamos a utilizar este año es la plataforma virtual, la plataforma del campus virtual. Voy a dar entrada en la plataforma para comentarles cuál es el contenido de la plataforma, para que vean ustedes cómo se organiza, se estructura el curso y demás. Vamos a ver, ven ustedes, síganme aquí en la plataforma, que hay una pestaña de información general donde aparece esta misma bienvenida que les hago, donde se hace una referencia a la misma y se explica cuál es el desarrollo de la asignatura y demás, los objetivos y demás. Bueno, leanse ustedes detenidamente esta información antes de comenzar el curso. Ven que al final hay un pdf, pinchan ustedes aquí, hacen un clic ustedes aquí y ven que hay una planificación del curso. Esto es muy importante, la planificación, porque en la planificación van a ver cuáles son las distintas actividades que pueden seguir a lo largo del curso, cuáles son las distintas actividades que están previstas. Entonces, cada asignatura se divide en unos módulos y dentro de esos módulos hay unos temas. Entonces aquí lo que hacemos en la planificación es determinar cuándo empieza la asignatura, cuándo acaba y cuáles son las actividades que hay a lo largo del curso. Pues ven aquí, por ejemplo, en este primer módulo hay una serie de temas y se dice cuándo se inicia, se finaliza, qué actividades hay previstas, foros, prácticas, la evaluación, cuándo se hace la evaluación, los exámenes y demás. Esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta la planificación para saber cuáles son las actividades que vamos a llevar a cabo y en qué tiempos, lo que les puede a ustedes ayudar a planificarse mejor, valga la abundancia. Bueno, la pestaña profesorado, bueno, lo que les decía, soy María Perez Ujena, profesora de Derecho Constitucional, llevo muchos años ya dando clases en esta universidad y soy profesora titular y pueden ustedes ponerse en contacto conmigo a través de la tutoría o del correo que aparece indicado aquí. Vamos a ver, contenidos, esta es la pestaña más importante porque aquí está realmente todo lo que se va a hacer a lo largo del curso, aquí es donde vamos a ir volcando todas las actividades. Entonces, hay una serie de módulos, como les decía, tres módulos y dentro de los módulos, determinados cursos. Pues bien, ven ustedes, por ejemplo, en el módulo primero hay un primer tema y en ese primer tema, pincho aquí, tema primero, aparecen unos materiales. Por ejemplo, aquí hay un PowerPoint donde se explica lo que es el contenido de ese tema, lo que es el estado, la evolución del estado, etc. Ustedes lo que tienen que hacer es cuando se abra este módulo, entrar en los temas que forman parte de este módulo, por ejemplo, en este caso, estos dos. Y una vez que han entrado estos temas y han estudiado los materiales, entonces están preparados para desarrollar las actividades. Por ejemplo, en este caso, hay un foro, el Príncipe de Maquiavelo, donde les recomiendo la lectura esa obra, porque tiene que ver con esa materia. Y hay un examen previsto. Es muy importante que ustedes realicen los exámenes, porque una parte importante de la nota depende de ahí. Entonces, verán que en cada módulo hay previsto un examen. Examen del módulo primero, aquí lo mismo, el siguiente tema, todos los temas, prácticas, examen y tal. ¿En qué consiste el examen? Pues es un tipo test, donde ustedes en la fecha que esté prevista, entran en la actividad y lo que tienen es que elegir alguna de las preguntas, alguna de las opciones que se plantean. Entonces, con esto lo que hago es que les animo a que ustedes estudien bien los materiales que se van dando a lo largo del curso y que sea un sistema de evaluación continua, que es lo que se pretende. ¿Vale? Y por último, hay una, y muy importante, hay una explicación de cómo se evalúa la asignatura a través de dos tipos de pruebas. La primera, lo que sería el seguimiento del curso a lo largo del mismo, es decir, la evaluación continua, de la que dependería un 60% la nota. Y luego hay, y es muy importante, preparar a lo largo del curso el examen final, un examen final con una serie de preguntas del programa, donde se hará una prueba presencial, de conocimientos en la fecha que determine la propia universidad. Tienen por último aquí otros recursos, les recuerdo la planificación, el programa y el calendario académico, para que ustedes pues tengan presente las distintas fechas que hay y lo pongan, lo cuadren de alguna manera con esa planificación. El material de la asignatura, los materiales son los propios materiales que incluimos, esos PowerPoint que están volcados en los distintos temas, de manera que ustedes pueden acudir a biblioteca a, digamos, seguir más lecturas, otras lecturas, o pueden consultarme acerca de lecturas que les puedan interesar, pero digamos que para conocer profundamente la asignatura suficiente con los materiales que aparecen aquí. Nada más, muchas gracias, cualquier duda estoy a su disposición.